Fíjense cómo los cuido siempre. Piensa, en el norte debe estar haciendo frío y nevando y yo los traigo a Tampa, Florida. Yo voto por quedarme aquí todo lo posible. Es muy lindo. Les mandé los datos. Se llama Low Life Industries. Me encanta. Los dueños son dos hermanos que se fueron del mundo corporativo y abrieron un taller de motos. Me recuerdan mis comienzos en Gas Monkey porque empezaron vendiendo camisetas, pero ninguno de ellos sabía manejar una empresa. Su especialidad es agarrar Harley's y dejarlas extravagantes y lujosas. Les instalan estéreos enormes y este estilo de motos es muy popular aquí en Tampa. Tampa es interesante. Aquí el ingreso promedio es de unos 53 mil dólares anuales y el costo de vida es muy bajo a no ser que quieras vivir en el agua. Claro. Y la comunidad de motociclistas es enorme. En Tampa hay más motos que en cualquier otro lugar del sudeste. Por eso estoy muy entusiasmado. ¿Qué mejor lugar para poner un taller de motos que Florida, donde puedes andar todo el año? Sí. Buena ubicación. Ningún cartel. No, el remol que hace de cartel. Sí, pero tiene que pasar por al lado para verlo. Cuando llegamos me llevé una sorpresa. Es el mismo tipo de edificio que el mío. Parece estar en buenas condiciones. Hay algunas porquerías, pero hay lindas motos adelante. Quiero decir, parece que no faltara nada. Por eso me muero por saber por qué nos llamaron. Enorme. Parece un concesionario. Pero repito, no hay ningún cartel. ¿Qué es eso? Eso nunca es bueno. Ciudad de Tampa. Deuda vencida, 1,742 y 89 centavos. No es un buen comienzo. Deben 1,800 dólares y se van a quedar sin agua. Ya no tengo ganas de entrar. ¡Ah, rayos! Veamos por qué no pueden pagar el agua. Muy limpio. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos a Low Life. Richard Rowley. Es un placer conocerlos. Me llamo Matthew Cartier. Soy gerente general en Low Life Industries. Estamos aquí desde hace tres años. Russell. Toby. Hola, encantado. Mi nombre es Toby Kelly y me ocupo de la dirección financiera. Sería una especie de director ejecutivo. Recién vi un anuncio que les están por cortar el agua. Sí, me voy a ocupar. Es mucha agua. Sí, sí, sí. ¿Y Mark? Ah, me está ahí atrás. Pasen. Adelante, no hay problema. Está enorme. Viene este taller. Es inmenso. ¿Está Mark? Soy yo. ¿Cómo estás? Llegamos. Hola. Llegó el momento. ¿Cómo estás, amigo Russell? ¿Todo bien? Soy Mark Diggs, dueño de Low Life Industries. Cuéntame un poco de Low Life. Bueno, todo lo que ves aquí empezó como un hobby. La idea no era abrir un taller de motos. Nosotros construimos una moto y la gente nos empezó a buscar. A partir de los 21 años y hasta los 33 trabajé de vendedor y me cansé de no ser yo mismo. Y un día di un gran salto. Salí de la resignación y empecé a comprar y a vender motos. Y de repente fue demasiado para hacerlo como hobby. Gestionamos la licencia, nos mudamos a un taller más grande y aquí estamos. ¿Cuántos bancos tienen? ¿Cuántos puestos de trabajo están operando ahora? Bueno, creo que este es el único que sube y baja. El pedal se traba siempre y la junta de este se rompió. Dejó de funcionar. ¿Hacen modificaciones en horquillas y ese tipo de cosas? Ahora no tenemos soldadoras, así que cuando llega algo de eso, vamos al taller de un amigo y soldamos allí. Siempre pienso que no tenemos las herramientas adecuadas. No tenemos torno, prensa. Me bastó ver en qué trabajan y qué hacen para saber que tienen talento. No es fácil reconstruir estas motos. Hay que modificar el armazón, la horquilla, la horquilla trasera. Pero de todos los talleres que rescaté, este es el más desprovisto. Aquí trabaja más gente. Si puedes presentarnos a... Joker es el jefe del taller. Dirige el taller. ¿Cómo estás? Hola, Joker. Soy Alonso Henderson. En el taller me llaman Joker. Aquí las cosas no funcionan. Todos los bancos que ves tienen algún problema. Las enllantadoras funcionan mal. Siempre hay que hacerles algo antes de usarlas. Falta de organización, cosas por todos lados. Y Lenny es un cliente que se transformó en buen amigo. Lenny. Hola, encantado. ¿Cómo estás? Hola, encantado. Bien, un placer conocarlos. Los dejamos trabajar porque no seguimos. Aquí trabajan en las motos. Sí, cada uno tiene su lugar. Casi siempre Joker está ahí. Y hay un tercer lugar al que llamamos el banco de Zack. ¿Por qué ese nombre? Zack fue un tipo que trabajó con nosotros. Se convirtió en hermano nuestro y en menos de un año se nos fue en un accidente de moto. Y Zack era como de la familia. Siempre seguimos en contacto. Lo siento mucho. Gracias, amigo. Es duro, pero sentimos que está vivo y es parte del taller. El banco de él está roto y debe estar fastidiado, pero... Ok, después lo vamos a revisar. Aquí están los equipos para montar ruedas. Sí. ¿Y esta moto? Tiene como 20 mil altavoces. Esta es la moto que uso siempre. Es una especie de muestrario de lo que hacemos. Este tipo de llantas grandes. ¿Qué diámetro tiene? 30 pulgadas. También instalamos suspensiones neumáticas. Esto funciona con un botón. ¿Y también venden? Sí, tenemos licencia. Pero si viniera a ver una moto, me distraería con esta montaña de... Sí. ¡Mierda! Sí, claro. Sí, hay demasiadas porquerías. ¿Qué es toda esta basura de aquí? Es mi cajón de basura. Rayos, qué desorden. Sí. Si todo esto fuera mío, estaría en la basura. Tengo miedo de tirarlo, necesitar algo dos semanas después y tener que comprarlo. Sí, pero todo hoy es muy rápido. Si necesitas algo para la semana que viene, lo tienes mañana. No es un problema. Es cierto que cuesta, pero este espacio vale. Lo digo siempre, aquí tienen que vender espacio y tiempo. Aquí puede haber equipos y motos, más cosas en el aire, más mecánica. Ahora, hagan lo suyo. Revisen la instalación eléctrica, todo eso. Mark, vamos a hablar. Aquí falta circulación de aire, es una locura. Parecería que Mark y su gente ofrecen un muy buen producto. Tienen sus motos y los estéreos, pero tienen un taller enorme y lo utilizan como un armario. Y no pueden pagar el agua. Por eso me da miedo averiguar más de su situación económica. Bien, cuéntame de tu empresa. Bueno, empezamos vendiendo camisetas, camisetas que decían low life y terminamos desarrollando un kit de carrocería. Y construimos una moto para una revista y crecimos tanto que decidimos dedicarnos a esto. En tu email dices que cerrar el taller les resultaría muy doloroso. Sí, y varias veces tuvimos la idea de que en un par de semanas tendríamos que cerrar. ¿Cuánta plata deben? Ah, tenemos un préstamo de alrededor de 150 mil dólares. 150. Con esa deuda, ¿cómo hacen para seguir? Tengo buenos amigos que son los dueños del edificio y como no puedo pedir más plata y tengo deudas a corto plazo, vinieron, vieron la situación y me prestaron más plata. No me dejaron solo. ¿Hacen algún tipo de publicidad o se promocionan de alguna manera? No hacemos publicidad. Podríamos hacer mucho más para generar trabajo. Lo fundamental es siempre desarrollar una marca. Hacer algo parecido a Gas Monkey fue mi idea desde que abrimos. Ok, lo que sin duda me da pena es tu situación económica, ya que yo estuve endeudado más o menos por la misma plata, unos 200 mil. Voy a hablar con Chris y Russell. Tú fíjate qué hacen los tuyos. Espero que estén vendiendo motos y vamos a ver si podemos organizar algo. Lo que hace Low Life Industries como marca es estar en la onda, vender camisetas y gorras, pero voy a enseñarles algo de Gas Monkey, tratar de llevarlos por ese camino. Voy a tener que pensar qué hacemos con los 150 mil de deuda y la idea es que vendan esta marca como un estilo de vida, no que muestren camisetas en la vidriera.